Música Igual nuestra película creo que no apunta solo a los LGBT, al colectivo, sino que es una historia que la puede haber hecho cualquier otro actor o actriz, pero bueno, dio la casualidad que le hicimos nosotros y, o sea, a lo que voy es que no se centra con el género, con la diversidad como eje de partida, como centro de la película, sino que es un condimento más a esta historia de tres amigos. Es una película de ciencia ficción, yo creo que sí, lo que pasa es que también la manera que miran que estos personajes se toman ese elemento de ciencia ficción, tampoco es un cliché, digamos, no es algo que sorprenda por demás, sino es la misión que tienen que cumplir, ¿no es cierto? Esta misión también tiene que ver con el género de ciencia ficción. Y me ha pasado a veces con compañeras y compañeros del colectivo que me decían ¿Por qué mostrar esto y estigmatizar a las personas? Y digo, no, pero existe y está bueno que pase y poder desconstruir eso, ¿no? De poder romper con esos tabúes o con esas formas del otro, de mirarnos, ¿no? Es el camino, digo, correnos de los estereotipos, ¿no? De una chica trans trabajando en, no sé, en la prostitución, en la peluquería, haciendo shows, o un chico trans, o todo el colectivo LGBT, ¿no? Como que siempre está en ese estigma que tenés que ser así o tal forma, o el cliché de los personajes. No, somos humanos y podemos hacer cualquier cosa como hacen todas las personas, ¿no? Enamorarte, sufrir, llorar, familia. Nada, tenemos que, creo que la sociedad va avanzando de a poco y a normalizar, entre comillas, ¿no? A esta diversidad. Gracias. 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 Gracias.